Gracias, Serené, por tu atenta presentación y, sobre todo, muchas gracias a ustedes por su tiempo y su atención. Un agradecimiento muy especial al Ministerio de Educación de Santa Fe, a la Ministra y al equipo de Desarrollo Curricular que me ha invitado a compartir esta estancia con ustedes, breve pero muy fructífera. Ya ayer tuvimos un primer intercambio con los profesores que están trabajando en esta tarea muy desafiante que es el cambio curricular. Gracias. Por todo ello, pues, reitero mi agradecimiento. A mí me pidieron preparar un tema que es la investigación. Ayer me comentaban que hay un debate interesante sobre el cómo y la función de esta tarea de la investigación y yo prepararé esta exposición con algunas ideas, es un tema muy amplio, pero yo la preparé desde lo que yo hago en investigación educativa, investigación social, particularmente en investigación educativa, pero todavía más acotada la exposición a lo que yo comparto con mis estudiantes cuando formamos los seminarios y los talleres de investigación. De algún modo, lo que hoy traigo es una propuesta de trabajo de formación en investigación en diálogo y acompañamiento mutuo con mis estudiantes. Obviamente la responsabilidad de lo que yo digo es totalmente mía, pero hay mucho de esto, de las enseñanzas que me han reportado mis estudiantes, tanto de la licenciatura como del posgrado, en este caso particularmente en el nivel del posgrado en pedagogía. Bien, pues, titulé el tema de exposición así, investigación, problematización y producción de conocimiento específico. Es decir, no voy a hablar de la investigación en sentido más amplio, es un tema que puede ser abordado desde múltiples aristas, pero me interesa problematizar y compartir con ustedes cuando en educación queremos sistematizar nuestras experiencias, nuestras vivencias educativas y producirlas en otro tipo de saber que vaya más allá de la vivencia y constituirla en un tipo de producción de conocimiento específico pedagógicamente útil. Entonces, vamos por ahí. Voy a partir haciendo una distinción muy rápida. investigación educativa, ¿para qué queremos investigar? ¿Por qué vamos a dedicar tiempo, energía, esfuerzos, conocimientos, dudas, preguntas, avances y detenciones en el proceso de investigar? Esto nos abre un panorama muy amplio de esta compleja pregunta de investigación educativa, ¿para qué? Para ayudarme, yo voy a partir de una distinción por cuestiones analíticas solamente. Sí partir de esto que ustedes seguramente ya conocen y distinguen como es la investigación básica, la investigación aplicada y la producción de conocimiento específico como construcción o a partir de la construcción de problemas, que es en la que yo me voy a centrar en esta tarde. Esta distinción ya me ubica en cómo vamos a emprender un seminario, un taller, un proyecto de investigación con los estudiantes, generalmente de maestría en pedagogía y doctorado. La investigación básica, solo lo recuerdo, no me voy a detener en ello, es este tipo de producción de conocimiento de frontera en las disciplinas y en los diferentes campos disciplinarios. Y tiene que ver con la producción de conocimiento que hacen los investigadores en mi país, principalmente en las universidades, que están trabajando en los límites o en las fronteras de las disciplinas, en lo que ya se sabe, pero también reconociendo los límites o agotamientos de ciertos paradigmas para incorporar o hacer avanzar un campo de conocimiento. La otra nivel o distinción de la investigación es lo que se denomina, hay polémica en esto, no le voy a entrar a la polémica, la investigación aplicada, que consiste en la aplicación de metodologías probadas y el desarrollo tecnológico. Es decir, cuando la producción científica en abstracto logra producir ciertas metodologías para la aplicación y para la producción de otro tipo de conocimientos más de orden pragmático. Y la producción de conocimiento específico, que decir específico no quiere decir más estrecho o más sencillo, no, la especificidad es una complejidad. Y reconocerles en la especificidad la complejidad, como por ejemplo la que acaba de exponer Silvia Morelli anteriormente, si un cambio curricular implica una serie de planos y niveles de realidad que no se encuentran de manera coherente, sino a veces dispersa, pero es desde esa fragmentación, desde esa complejidad, de esas enormes particularidades donde tenemos que hacer conexiones para identificar qué es lo medular, qué es lo central, qué es lo sustantivo, qué es lo pertinente, para ahí enfocar las baterías, en este caso del diseño curricular. Entonces, cuando me refiero a la producción de conocimiento específico, estamos no simplificando el conocimiento, sino al contrario, problematizando nuestras realidades y nuestras prácticas. Y esto nos lleva a intentar reconocer en esta producción de conocimiento específico la investigación a partir de problemas. Los problemas no están dados, sobre todo en educación. Podemos advertir muchos síntomas, muchos malestares educativos, pero los problemas de investigación educativa son construcciones para los cuales necesitamos hacer todo un camino organizado, metodológicamente organizado y no necesariamente secuenciado como el paso uno y el paso dos, como si la investigación fuera una ruta rígida y lineal. En esta investigación que yo llamo de producción de conocimiento específico a partir de la construcción de problemas, lo que intento con mis estudiantes, que muchos de ellos llegan al posgrado y portan a través de sus preocupaciones los síntomas que tienen en sus prácticas, algunos de ellos en sus escuelas, ya sea a nivel de educación superior y de bachillerato, con los que el bachillerato en México es como la escuela media superior o el ciclo secundario en la última fase de ustedes. Y con esos problemas intentamos trabajar. Ellos portan estas inquietudes y dicen, yo tengo un problema en mi escuela que quiero, sobre eso quiero hacer mi investigación de tesis, porque quiero resolverla. Y con eso empezamos, con sus preocupaciones reales, locales, a partir de sus vivencias o de sus experiencias en sus trabajos educativos. Pero reconocer los problemas sintomáticos no implica tener ya el problema de la investigación. Como decía yo, el problema de mi investigación requiere un camino de elaboración, de construcción, de reflexión, de involucramiento fuerte de quien quiera investigar. ¿Por qué quiere investigar? Algo que yo le digo a mis estudiantes, bueno, tienen que estar convencidos y casi casi que enamorados de su problema de investigación para que podamos iniciar esta aventura del conocimiento. Sobre sus prácticas. Y de lo que tratamos ahí es de recuperar y sistematizar sus experiencias, en este caso educativas o socioeducativas. Y es ahí donde comenzamos a situar a los docentes y a los equipos docentes cuando nos toca también asesorar a equipos docentes en algunas escuelas y en algunas facultades en el nivel de educación superior para acompañarlos en sus procesos de cambio curricular, diseño, elaboración, evaluación o rediseño curricular. Y ahí lo que intentamos es producir estos conocimientos como un laboratorio, como un espacio de reflexión y experimentación sobre las prácticas. Aquí quiero recuperar una idea del doctor Díaz Barriga aquí presente, en un libro que él produjo, tiene varias versiones, pero la referencia que yo tengo es de docentes y programas entre lo institucional y lo didáctico, en donde él, recuperando al maestro Gerbart, decía, no es lo mismo una vivencia que una experiencia. La vivencia es eso que vivimos todos los días en nuestras prácticas, pero reconstruir, recuperar, tomar distancia de esa cotidianidad vivencial, cotidianidad como práctica cotidiana, para atraerla y poderla desmontar, analizar, comprenderla, para poder encontrar ciertas vías o alternativas de trabajo y quizá de solución, eso es una experiencia. La vivencia entonces se reconstruye como experiencia a partir de la reflexión y hay una metodología para ir construyendo esta reflexión. Los teóricos de la filosofía práctica, traída, de tradición aristotélica, traída a la filosofía educativa, como el doctor Wilfred Karr diría también, que una cotidianidad se constituye en experiencia, en conocimiento específico de la experiencia, a partir de la reflexión sobre ella. De ahí que la investigación educativa es sumamente importante. La investigación educativa como investigación social conlleva esta idea de producción de conocimiento a partir de la práctica social. Y aquí solamente quiero hacer una precisión sobre el término práctica. Muchas veces en educación creemos que estamos en la práctica cuando estamos en las acciones, haciendo, 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 el hacer puro, a veces de muchas prisas, a veces bajo muchas presiones, las tareas educativas que hay que haberlas entregado ya para mañana, el proyecto de investigación, la modificación curricular, la planeación didáctica, todo llevamos muy prisa. Y ahí lo que estamos haciendo son acciones inmediatas, pero sin reflexionar sobre ellas. Y a veces, al menos a mí me pasa con algunos de mis estudiantes, me dicen, pero a mí lo que me interesa es la práctica, eso que hago todos los días. Y aquí ya en términos conceptuales y metodológicos empezamos a distinguir el término de práctica como una práctica social, como una práctica de reflexión, como una práctica reconstruida, comprendida, interpretada, y es a partir de ello que podemos encontrar algunos criterios de intervención sobre esas prácticas. Algo que yo comparto con mis estudiantes es el momento de que antes de pensar la relación sujeto-objeto, porque ellos ya quieren empezar a investigar, y están muy seguros que el problema que me dijeron el primer día del seminario, del taller, ese es el problema con el que van a investigar. Digo, ese es tu tema, esa es tu preocupación, más no es el problema de investigación. Dice, y entonces, si hacemos esta distinción entre sujeto, que antes de la relación sujeto-objeto, el objeto va a ser ese objeto construido como problema de investigación, el cual nos va a ocupar en todo el proceso de la investigación, y la investigación que le llamamos la investigación formativa, con los grupos y equipos de investigación, o con las investigaciones individuales de los estudiantes, partamos primero de la relación sujeto-realidad. Este es un planteamiento epistémico muy fuerte que nos ubica en el principio de la producción del conocimiento específico. Partamos de la relación sujeto-realidad, porque esa es la oportunidad de posicionar la realidad, pero no hay abstracta y etérea, sino esa realidad local, cotidiana, social, en sentido muy amplio que nosotros vivimos. Es decir, vamos a trabajar con un acercamiento. Y entonces, un ejercicio que hacemos con los estudiantes es, en una hoja, cuartilla le decimos en México, dos hojas, dime, ¿qué quieres estudiar? ¿Sobre qué quieres investigar? ¿Por qué lo quieres investigar? ¿Qué sabes ya sobre tu tema de investigación, o lo que va a ser tu problema de investigación? Y si ya tienes alguna información recabada al respecto. Parto que mis estudiantes como educadores, en el nivel posgrado, ya saben. Ellos saben más de sus prácticas educativas que yo acerca de sus prácticas educativas. Cuando me invitan a asesorar y acompañar procesos de revisión curricular, análisis curricular, o intervención curricular, yo no parto de decir, yo les voy a enseñar el objeto currículo. Parto de reconocer qué saben, y los trato de orientar hacia un progreso de problematización sobre eso que ya saben. Esto, en términos epistémicos, uno de mis profesores en epistemología, Hugo Cerno y Maltesía, se trata de iniciar el proceso de objetivación a partir del vínculo, educación y sociedad. Esa relación entre sujeto, realidad, lo que me permite es una lectura de la realidad, una lectura crítica de la realidad. El acto de leer la realidad, como decía el maestro Freire, es un acto de comprender y situarme en mi presente, en mi realidad. Hago un paréntesis. En currículum, una de nuestras lecturas, desde Ida Talba, nos decía que para elaborar el currículum, hay que reconocer la cultura y las necesidades sociales. Lo mismo decía también Ralph Taylor. Por supuesto, mis profesores, con los que yo me formé en currículum, me ayudaron a comprender que cuán importante era el conocimiento de este vínculo, educación-realidad. Y yo lo que preciso es ¿cómo es que yo, sujeto, desde la relación sujeto-realidad, construyo y reconstruyo ese vínculo? No es algo abstracto, es algo muy concreto, muy particular, muy de lo que tiene que ver con las identidades y las preocupaciones que tienen los educadores. Vamos a dejarlo ahí. Espero haber sido sintética y clara de que antes de decir este es el problema de investigación y ya lo voy a hacer con esta metodología, ya tengo, hay estudiantes que digan ya tengo el cuestionario que voy a aplicar. Espérate tantito. Vamos por partes. Incluso ese cuestionario que estoy atrás, vamos a desmontarlo. ¿Qué lectura estás haciendo a través de esas preguntas, de los sujetos, del contexto y de las problemáticas educativas? Todo esto es el proceso de la problematización en los talleres de investigación. Ay, es arriba. Me he olvidado. Tú me avisas, ¿eh? Sí, siete minutos. Voy a ir un poquito más rápido. Entonces, si partimos de reconocer que el principio, el punto de partida, antes que la teoría, antes que el problema ya identificado, es la relación sujeto-realidad, en este proceso de convertir la realidad en un objeto de estudio o un recorte de la realidad o ciertas relaciones de la realidad educativa, social y educativa, en objetos de estudios a partir del reconocimiento del vínculo educación y sociedad, entonces cobra centralidad esta relación entre sujeto-relación. Y aquí entra un ingrediente en la investigación, la teoría. ¿Qué hacemos con la teoría? ¿Necesitamos mucha teoría, poca teoría? ¿Cuál teoría? ¿La más crítica, la que está en la discusión de frontera en este momento? Sí, hay que saber mucha teoría. A mí me gusta la teoría. Pertenezco en el ISU a un área que se llama el área de teoría y pensamiento educativo. Me interesa mucho la teoría. Hago, intento hacer una revisión de dónde están las fronteras del conocimiento social y educativo. Pero en los procesos de formación de la enseñanza, de la investigación educativa, no necesariamente el punto de partida empieza con ese saber erudito y académico de la investigación. Sí se necesitaría teoría, pero ¿cómo? Y la clave está en cómo usamos la teoría. Porque la teoría ni es la pura verdad, ni es toda la realidad contenida en la teoría, sino que la teoría también implica un momento de problematización acerca de los saberes que ya aportamos, los saberes en que hemos sido formados en educación o en el área de las ciencias sociales o en la formación que estaba yo escuchando que es la formación general. ¿Qué hago yo con ese saber? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué tipo de preguntas me van a permitir producir? Y esas preguntas, ¿qué me permiten problematizar de esas prácticas? Grosso modo diría que los usos de la teoría es una forma de enfrentar aquel viejo reclamo de la relación dicotómica entre teoría y práctica. ¿Qué va primero? ¿La teoría o la práctica? ¿Y cómo hacemos este uso de la teoría? Solemos trabajar ya en los procesos de formación de la elaboración de las investigaciones de tesis, trabajar con tres referentes. El referente contextual, el referente empírico, el referente contextual o el uso teorético de la teoría. Sí, esto, como dice ahí abajo, en los talleres de investigación. Sobre esto me podría extender en una charla en cada uno, pero vamos a tratar de ser rápidas y sintéticas. ¿A qué corresponde? Antes, les digo a mis estudiantes, traten de imaginar, uso esta metáfora, traten de imaginar una mesa triangular con tres sostenes, tres patitas, les digo. Si le falta una patita, el referente del contexto, la teoría o el referente empírico, ¿qué le pasa a la mesa? Se cae, cualquiera. No es que una sea más importante que la otra. Las tres son necesarias en su relación y en su articulación y eso es lo que tratamos de lograr. Ahora, también muy rápidamente de qué se trata o qué hacemos con el trabajo de cada referente. El contexto, la lectura del contexto se dice rápida, pero requiere todo un proceso de trabajo de búsqueda de información y reconstrucción del contexto como el escenario o los escenarios en donde se sitúan esos síntomas y situaciones problemáticas educativas. Y el contexto tiene varios planos de abordaje que son el contexto local, incluso puedo reconocer contextos institucionales como contextos locales, nacionales, regionales e internacionales. ¿Cómo reconocer los elementos generales muy genéricos? Lo estoy sintetizando del referente empírico. Es la descripción de datos empíricos, cuantitativos y cualitativos y las relaciones que podemos construir en estos para empezar a vislumbrar relaciones problemáticas y ahí tratar de problematizar el referente empírico donde estarían en primera instancia los síntomas y los malestares educativos para partir de las relaciones construidas y reconociendo los planos y niveles de abordaje del objeto de estudio y el planteo problema de la investigación. esto conlleva también un trabajo inicial de campo y el subsecuente trabajo de campo si es el caso que tengamos que hacer trabajo de campo identificando rasgos significativos cortes saltos continuidades y discontinuidades para problematizar el referente empírico. Finalmente llegamos a las descripciones y los hallazgos a partir del referente empírico de cara al contexto. Mis estudiantes cuando llegan dicen pero es que yo no quiero hacer una investigación descriptiva porque nada más es un recuento de datos. No. Una descripción una buena descripción hay un trabajo que tengo al respecto al que le he llamado la descripción analítica del cual no me puedo extender una buena descripción es un trabajo necesario en este caso de los talleres. Los referentes teórico-conceptuales implican una valoración selección y posicionamiento del sujeto investigador o investigadora. Es desde dónde nos paramos para mirar. La teoría no es el conocimiento la teoría moviliza al sujeto en su capacidad cognitiva para hacer una selección y valoración de aquellas herramientas conceptuales que necesita dependiendo del contexto en el que esté trabajando y de su problemática educativa desde el referente empírico. Ese posicionamiento en lo teórico implica la identificación de categorías prestadas y de los referentes conceptuales con los que vamos a trabajar. Por eso hay que hacer una valoración y selección de contenidos conceptuales de herramientas conceptuales y aquí el papel del asesor y la formación misma que reciben en el posgrado ayuda. Muchas veces ellos ya vienen con ciertas preferencias de corrientes de enfoques de autores con los cuales van a trabajar y lo que hacemos es un trabajo más de selección de categorías que algunos autores le llaman los conceptos ordenadores que nos permiten comprender y explicar nuestras prácticas. Repito, no es cuál va primero cuál va segundo dependiendo cuando empiezo la comunicación el diálogo con mis estudiantes con algunos empiezo a trabajar y a problematizar primero el referente empírico con otros el referente conceptual y con otros el referente teórico porque cada uno de ellos ya aporta saberes previos sobre cada referente y lo que tratamos es de identificarlos. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues a través de talleres de investigación de producción de conocimiento específico el taller es un espacio muy distinto a los momentos del seminario si trabajamos los momentos del seminario donde leemos textos discutimos los textos básicos pero sobre todo cuando ya estamos enfilados a que ellos desde el principio ejerciten la escritura de sus reflexiones que sistematicen sus preguntas que redacten sus preguntas e interroguemos la forma de redacción sus preguntas cuando en la redacción de las preguntas incorporan ya términos conceptuales y desde cómo ponen una coma cómo construyen la pregunta vamos a construir esas preguntas esto le llamamos el ejercicio de la interrogación para identificar cuáles son las preguntas de investigación que hace el investigador y distinguirlas de cuáles son las preguntas de los instrumentos con los cuales va a realizar el trabajo de campo sobre lo cual quiere investigar todo esto es un reto enorme cuando uno está en el lugar del asesor como tutor o como miembro de un comité tutorial en el posgrado nuestro tenemos una organización curricular una estrategia curricular en el posgrado en pedagogía en la UNA en donde cuando un estudiante de maestría o doctorado ingresa con su proyecto cuando pasa por el proceso de selección e ingresa y se inscribe al posgrado se le nombra un tutor principal que es el que viene a fungir al final como el asesor o director de la tesis y también formalmente se le nombra un comité tutor que está integrado por el tutor principal y dos o por lo menos otros tutores que acompañan al comité o que integran el comité supuestamente estos comités algunos funcionan integralmente otros el estudiante luego tiene que torear lo que le dice un tutor y otro en mi caso yo trato de por lo menos tener una reunión al cementre con el comité tutor cuando me toca ser tutora principal o a veces también me toca ser acompañante de un tutor principal de otro estudiante en su comité entonces la carga de la formación en el posgrado es fortísima para nosotros porque cada estudiante demanda una carga horaria significativa y ahí nosotros tenemos que hacer un uso eficiente del tiempo de asesorías como una tarea me estoy saltando no estoy dando una metodología detallada sino los elementos más significativos y los momentos más significativos metodológicos en este taller en estos talleres que es la organización de la estructura del relato es decir la escritura y a veces no sé ustedes cómo andan aquí pero nuestros estudiantes aún a nivel de maestría llegan con algunas deficiencias de cómo estructurar sus escritos es decir saltan de un párrafo de una idea a otra en un mismo párrafo o una idea no está necesariamente en secuencia con la que sigue en fin aquí yo me ayudo con mucho con las 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 tics con el comando control de cambios en cada duda que me genera en cada tramo de la escritura les mando un control de cambios hay trabajos que tienen más controles de cambios que el número de páginas cuando yo hago la primera revisión ya de los trabajos en cierto tramo de los talleres y a mí me sirve como una especie de seguimiento de la tutoría del caso de que estudiante yo misma me leo que le dije o que le recomendé en una anterior tutoría porque no lo estoy viendo diario por supuesto y al estudiante le sirve como una guía de recomendaciones que obviamente no sustituye el diálogo y el encuentro con el estudiante y todo esto son herramientas que me he ido inventando en el camino y sobre todo probando esta metodología que yo les cuento no es lo que yo pienso de cómo se debe enseñar la investigación sino es lo que yo he tratado de sistematizar del propio acompañamiento de la enseñanza de la investigación educativa e incluso un trabajo publicado al respecto de los tres referentes es muy importante en esto el uso de las herramientas del trabajo intelectual saber buscar información jerarquizar información selección de cuál es la información más pertinente cómo usarla en sus trabajos de escritura en fin en esto igual no sé cómo les va a ustedes pero allá también nuestros estudiantes aunque ya traen algunos manejos de estas herramientas necesitan potenciarlas o incluso en algunos casos aprenderlas y hay otras cuestiones que me reservo por el tiempo que pudiéramos considerar he tratado aquí de sintetizar muy rápidamente para no restar el tiempo a la conferencia magistral del doctor Díaz Barriga que seguro esto será muy interesante para ustedes sobre este tema de investigación espero no haber superado mucho el tiempo ¿cuánto tiempo me lleva? no, no ya 25 minutos 25 minutos bueno más o menos era poner de manera muy sintética una estrategia de trabajo sobre este tema que me pidieron desarrollar ante ustedes que es la investigación en síntesis lo que les comparto es desde el ámbito de la investigación educativa que es una forma de la investigación social muy necesaria y en donde me parece que la función social de la investigación de producir conocimiento acerca de nuestras realidades y nuestras prácticas es una manera de comprender esas prácticas para continuar en ellas tomando decisiones en el aula tomando decisiones en la gestión y en la supervisión educativa tomando decisiones en la las los enormes retos que nos plantean nuestras nuevas generaciones en nuestras instituciones educativas hay mucho que decir espero al menos haber dado un acercamiento al interés sobre el tema que me han solicitado y pues solo me resta decir ah me faltaba una es muy importante y aquí me parece que nuestras investigaciones de tesis les falta mucho que hacer la socialización y la difusión de nuestros resultados de la experiencia porque son documentos que nos pueden servir para la propia enseñanza de la investigación y también para difundirlas y darse a conocer en el caso nuestro esto nos falta mucho el programa del posgrado tiene afortunadamente aunque sea un mecanismo limitado pero interesante de empezar a publicar las las obras que un profesor investigador del posgrado reúne sobre un tema el tema de su especialidad una obra colectiva o también se hace selección de las mejores tesis para ser publicadas y esta es una manera de difundir pero desde mi punto de vista hace falta hacer más porque la socialización y la difusión de las experiencias como resultados de la producción de conocimiento de las prácticas docentes son muy importantes como ese saber de como esa producción de conocimiento que sistematiza las prácticas como conocimiento específico que es socialmente útil para las escuelas esto se hace puede ser en foros en eventos en publicaciones pero sobre todo al interior de las escuelas que se discutan los resultados de las investigaciones y es una forma de promover la interlocución de legitimar o debatir los alcances y los límites de esas producciones de conocimiento a partir de las experiencias cuando dejan de ser vivencias y problemas sintomáticos y constituirlos en conocimientos como experiencias de las escuelas Gracias.